Yo le canto a mi tierra hermosa y bella, a sus flores y mujeres primorosas, a su clima delicioso sin rival, a su cielo primoroso sin igual, fuente de mi inspiración, de poesía y de canción. Y le canto a las bellezas del Celegua, a los altos y sin par cuchumatanes, canto yo a la poderosa raza mam, a las ruinas donde cae Bilbalam, canto a Chinabajul tras el horizonte azul. Huehuetenango, de mis ensueños, como te evoca mi corazón, mi tierra linda, como recuerdo las marinditas y saculeu, aquellas tardes, en los finitos, donde entonamos esta canción. Huehuetenango, ciudad preciosa, la tierra hermosa donde nací, quiero recrearme con tus marimbas, Tajahuacich, Chinabajul, tus lindas calles son un espejo, donde se mira tu cielo azul. Yo le canto a mi tierra hermosa y bella, a sus flores y mujeres primorosas, a su clima delicioso sin rival, a su cielo primoroso sin igual, donde de mi inspiración, de poesía y de canción. Huehuetenango, de mis ensueños, como te evoca mi corazón, mi tierra linda, como recuerdo las marinditas y saculeu, aquellas tardes, en los finitos, donde entonamos esta canción. Huehuetenango, ciudad preciosa, la tierra hermosa donde nací, Quiero recrearme con tus marimbas, Tajahuacich, Chinabajul, tus lindas calles son un espejo, donde se mira tu cielo azul. Huehuetenango, sin면� Senator y Satvärde, Tajahuacich, Chinabajul, ¿a qué es lo mejor? Huehuetenango, nuestro Sergio,